Programa de Gerencia en Venezuela, muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web herenciaparatodos.com donde van a tener artículos resumidos, la guía laboral, el blog de emprendimiento e intercambio gerencial, entre otras ventajas. También en herenciaparatodos.com pueden ver nuestros programas de televisión y de radio. Están clasificados por temas. Bueno, como les decía, estábamos conversando hoy sobre la interacción que hemos tenido con nuestros públicos. Por cierto, se me olvidó mencionar algo. Como siempre decimos, yo dije buenas tardes, pero debo corregir. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya que nuestro público sintonizatenoradio.com dirigida por el señor Rafael Cacela por su gerente de producción, el señor Rubén Coronel a nivel mundial. Por eso decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y en nuestro Twitter tenemos seguidores de diversas latitudes. Por eso lo menciono así. Pero estábamos mencionando el hecho. particularmente en Venezuela hay muchísima preocupación en cuanto al tema de emprendimiento y recibimos algunos tweets relativos a eso porque hablamos de emprendimiento dadas las difíciles circunstancias económicas que vive en Venezuela. Y reitero a nivel mundial hay ejemplos muchísimos ejemplos sobran los ejemplos de emprendimientos y emprendedores que han resistido las peores circunstancias económicas. Miren sin ir muy lejos el caso de Alemania la Alemania de posguerra se repuso nada menos que a una derrota mundial y en las peores circunstancias fue un país que floreció gracias a los emprendedores entonces la función primordial la función primordial del emprendedor como motor del país los emprendedores son el motor del país de cualquier país de cualquiera entonces a todas aquellas personas que se consideren emprendedoras bueno por supuesto están bienvenidas a nuestro programa Gerencia para Todos pero además quiero decirles que no no nos podemos desanimar no podemos entrar en una situación de depresión tenemos que tener el segmental adecuado por eso aquellas personas que nos escribieron indicándonos bueno ¿por qué ustedes tocan esos temas? bueno porque ahorita es más necesario que nunca o más necesario que siempre tocar estos temas entonces les invito a seguirnos en arroba Gerencia a Todos y seguir compartiendo estas impresiones que por supuesto estamos abiertos a escuchar todas las sugerencias que tengan a bien hacernos para emprender mejor y en este sentido quiero decirles que uno de los principios fundamentales en nuestro programa es el de la máquina financiera y de que cada uno pueda construir su propia máquina financiera y insistimos en esto no nos importa que nos llamen fastidiosos pero debemos hacer las listas ya las famosas listas de Gerencia para Todos porque uno de los primeros principios en la construcción de la máquina financiera es el empleo de los factores productivos que cada uno de nosotros tenemos para generar ingresos en cualquier circunstancia es más eso se da de manera natural y ustedes lo ven en la economía nacional las cosas que usted ve que de forma natural se dan porque el emprendimiento surge en todos los niveles desde el nivel más humilde hasta el nivel más alto solo basta observar a nuestro alrededor y darnos cuenta de quienes están emprendiendo ojo de repente no lo están haciendo de la manera más adecuada pero las fuerzas económicas se mueven independientemente de una manera natural es algo orgánico es algo ecológico que va a seguir siendo así siempre aún en las economías denominadas cerradas o planificadas las fuerzas económicas siempre se imponen siempre ya regresamos en Gerencia para Todos seguimos aquí en Gerencia para Todos vamos a una pausa musical vamos a una pausa musical con Dogao ah no vamos a una pausa deportiva deportiva y regresamos aquí a Gerencia para Todos y es un poco para todos queestas